Desde muy temprano y para garantizar el normal desarrollo de las elecciones regionales en los 32 departamentos de Colombia, el ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, acompañado por la cúpula de las Fuerzas Armadas de Colombia, ha revisado con absoluto detalle el desarrollo y el transcurso de estos comicios en todo el país. Estas son las elecciones con la mayor reducción de hechos de violencia. 400 mil hombres y mujeres de la fuerza pública están desplegados por todo el país. No hay un solo puesto donde no haya fuerza pública de los 10 mil 838 puestos electorales con 97 mil 625 meses.